Las medidas que se han tomado y lo que tenemos nosotros como prioridad para este plebiscito es como lo ha dicho la publicidad, el plebiscito seguro. Y un plebiscito seguro significa tener autodisciplina, significa tener autocuidado, significa que cada persona vaya a votar tranquilamente respetando todas las señalizaciones y todas las normas que nosotros les hemos explicado. ¿Cuáles son las normas específicas para este día domingo? Primero, el lápiz azul de pasta es realmente importante porque esto garantiza que tú vas a marcar tu voto con tu propio lápiz. Tener que hacer un uso correcto de la mascarilla en todo momento. Llevar, ojalá, su propio alcohol gel. Al exhibir su cero de identidad, usted la coloca en la mesa, no se la pasa a nadie, la deja sobre la mesa para que los miembros, los locales puedan verificar su identidad, se baja la mascarilla tres segundos para que se pueda visualizar su cara con el documento de identificación, se sube la mascarilla, posteriormente recibe los votos, se va a la urna, marca con su lápiz azul, entrega el voto, lo deposita en la urna y se retira tranquilamente. Va a estar todo señalizado, van a estar los fiscalizadores, van a estar los voluntarios de la Secretaría, van a haber elementos de seguridad, va a haber alcohol gel, van a haber mascarilla. Por lo tanto, este es un previsito seguro y le decimos a toda la comunidad que vayan a votar con tranquilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!